Buenos días, buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros hoy al mediodía. Comenzamos con la noticia de última hora que hemos estado reportando durante toda la mañana del día de hoy. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación ya formal en contra del alcalde Eric Adams. El documento detalla paso a paso cómo el alcalde aceptó múltiples beneficios durante toda una década mientras estaba ocupando diferentes cargos. Bueno, una de las acusaciones más notorias son las presuntas contribuciones hechas por el gobierno turco para su campaña a la alcaldía, esto en el 2021. Derivado de esto, el alcalde pues se enfrenta ahora a cinco cargos que incluyen conspiración, soborno y fraude. Así es, y bueno, tenemos cobertura en equipo y completa y comenzamos ya con Isabel Berantajil, que nos tiene más detalles en vivo desde el Bajo Manhattan. Isabel, adelante. Así es, buenas tardes, Alan y Odalis. Se le han presentado cargos formales al alcalde de esta ciudad de Nueva York y ex policía de el NYPD. Como ustedes han dicho, son cargos relacionados con conspiración, con fraude y una serie también de crímenes relacionados con sobornos. Estos son los cargos. Primero están los cargos de los que se le imputan conspiración para cometer fraude electrónico, programa federal de soborno y recibir contribuciones para la campaña de extranjeros. Fraude electrónico, solicitud de contribución de un extranjero, solicitar contribución de un extranjero, como mencioné, y soborno. Y todo esto alega la oficina del fiscal federal de aquí de Manhattan en la acusación a cambio de favores que incluían o que incluyen ayudar a funcionarios turcos a obtener aprobaciones de seguridad contra incendio en un nuevo edificio diplomático de esta ciudad. Además, aseguran que Arams agravó sus ganancias de las contribuciones ilegales jugando con el programa de la ciudad a cambio de pequeñas donaciones en dólares. Citan una, por ejemplo, de 10 mil dólares que su campaña recibió en certificaciones falsas. Arams supuestamente solicitó y exigió sobornos, incluyendo beneficios de viajes de lujos gratuitos y con grandes descuentos a funcionarios turcos. Y estos funcionarios, dicen, buscaban ayuda de Arams con regulaciones del consulado turco aquí en Manhattan. Además de una serie de viajes que hizo presuntamente a Francia, China, Ghana y otros, a Istanbul, Turquía, que incluían estadías en un hotel de lujo con un compañero, comida y todo por miles de dólares. Algunos de estos viajes dicen por 40 mil dólares, otros por 20 mil y pico y en total más de 100 mil. Hoy el alcalde Eric Arams se pronunció aquí, él habló y dijo que estaba al tanto de estas acusaciones ya y que luchará con cada gramo de sus fuerzas y su espíritu contra estas injusticias porque dice es inocente y que inclusive solicitará un juicio inmediato para que los neoyorquinos puedan escuchar la verdad porque los cargos aseguras son totalmente falsos, basados en mentiras. Y todo esto se produce acá hace un año de que agentes del FBI comenzaran a investigarlo, tanto a él como a su administración y de que confiscaran cajas de documentos de su campaña y que inclusive lo detuvieran cuando salía de un evento de Manhattan y confiscaran su celular. Adam ya ha enfrentado presión por líderes locales y federales para que renuncie. Una de ellas es la congresista demócrata, igual que él, Alexandria Ocasio-Cortez, quien se pronunció en las redes sociales diciendo que no ve cómo él podría continuar con esta administración, con la cantidad de gente que han renunciado. También sabemos que la gobernadora Kathy Hocko se va a pronunciar o ya se pronunció y sabemos que sería Giovanni Williams, político y defensón del pueblo, quien tomaría su puesto si el alcalde Eric Adam renuncia o si la gobernadora lo puede destituir de su puesto. Esto es de mi parte desde aquí, desde Manhattan.